El Día del Frutero promueve el comercio de proximidad y la alimentación saludable. El Mercado Central de Valencia, el mayor recinto europeo de venta de productos frescos, ha albergado por primera vez la tercera edición consecutiva en España de una celebración que pone en valor el sector de la venta de frutas, coincidiendo con la onomástica de Santa Dorotea, la patrona de estos profesionales. El trabajo que nosotros hacemos a diario es un trabajo sacrificado, pero la verdad es que lo hacemos gustosamente, porque es un trabajo que recompensa estar contato al público, es muy agradable. El consumo de fruta es muy importante para una buena pirámide alimenticia, creo que ha de ser muy importante dentro de esa pirámide. A pesar de que la compra de fruta fresca en los hogares ha descendido más de un 4% en el último lustro, las familias españolas destinan a estos productos más de 6.000 millones de euros el 10% de su presupuesto de alimentos y bebidas. El consumo per cápita de fruta se sitúa en los 99,5 kilos por persona y año, tal y como indica el director general de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Antonio García Rebollar. Lo que es el consumo de frutas en los jóvenes sí que ha aumentado un 10% en el último año. Y por ahí me gustaría dar ese toque de atención, tanto a los jóvenes como a los niños, para que sigan consumiendo fruta. Esta jornada festiva ha premiado al frutero más madrugador de España. Todo un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que requiere esta profesión, tal y como comentan Paco Garrido, ganador de esta edición, y David Butaccioni, director de comunicación de BIM Manzanas Valbenosta, impulsora de una iniciativa que ha recibido el apoyo, tanto de las administraciones como de las principales asociaciones del sector. Es toda una alegría y entiendo que es un reconocimiento, en este caso no solo para mí, sino compartido con todos mis compañeros de profesión, que al final somos en general un colectivo al que no se nos ha visibilizado demasiado. Este año seguimos adelante con esta iniciativa, descubriendo quién es el frutero más madrugador, porque al final es un poco recompensar todo el esfuerzo que este gremio hace en el día a día, para traernos fruta y verdura a nuestras casas. La venta de frutas frescas genera alrededor de 160.000 empleos entre los comercios al por mayor y al por menor. Por ello, iniciativas como el Día del Frutero pretenden dinamizar un sector esencial para la economía española, contribuyendo así al bienestar a través de los productos más frescos y saludables.